El día cero discriminación fue establecido en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse y fomentar la inclusión de compasión, la paz y sobre todo un movimiento por el cambio, y es celebrado el 1 de marzo de cada año. Gracias por ver el video.